A la feria porque realmente el objetivo que perseguimos es trabajar con jóvenes menores de 30 años, todos aquellos que están dentro del programa de garantía juvenil. Hemos convocado a cerca de 250 y se nos han apuntado alrededor de 300 y lo que hemos traído ha sido una serie de empresas que les enseñen los canales de comunicación entre las empresas y todos aquellos que desean incorporarse al mercado laboral, que conozcan las herramientas, por eso están aquí todos, no solo la Cámara de Comercio, sino todos los agentes sociales y económicos que trabajan con herramientas para la búsqueda activa de empleo y por eso están todos los talleres que hemos organizado y que están teniendo mucho éxito, todos los que se están celebrando y todos los que se van a celebrar esta tarde. Realmente ese es el objetivo principal de esta feria y como siempre hemos contado con la colaboración del Ayuntamiento de la Ciudad y de la Junta a través del SAE para conseguir cuantos más objetivos mejor. Tener en cuenta que esto no termina aquí, a partir de aquí tenemos una serie de programas formativos que ya hemos iniciado con la Escuela de Organización Industrial que trabaja con nosotros no solo en el co-working de emprendedores que tenemos en la incubadora, sino en proyectos formativos para empresas que quieren contratar. Y lo que estamos ahora mismo es conectando a todos estos jóvenes en Garantía Juvenil con esas empresas que quieren contratar, los estamos formando y yo creo que a final de año, si volvemos a vernos, podremos hablar de objetivos conseguidos que seguramente van a ser muy interesantes porque estamos hablando de intentar conseguir alrededor de 40 contrataciones e incorporar y mejorar la empleabilidad de los casi 150 jóvenes que van a participar en esos proyectos formativos. La anterior edición que hicimos fue una feria de empleo como tal, que fue, quiero recordar, hace dos años y que no estaba dirigida a un colectivo tan específico. Este sí es un colectivo específico. Vuelvo a insistir, una de las mayores demandas que tenemos actualmente es conseguir que todos aquellos jóvenes que están en el programa de Garantía Juvenil se incorporen al mercado de trabajo y mejoren su empleabilidad y su formación. En ello es en lo que estamos y por eso es nuestro colectivo preferente en esta ocasión. El emprendimiento que han organizado en Linares, sabéis que son muchas las actividades que se hacen para promover que nuestros jóvenes, estamos en el marco de la Garantía Juvenil, de jóvenes entre 16 y 29 años, conozcan todos los recursos que hay. Yo creo que son muchos los recursos que están a disposición de nuestros jóvenes y tienen que conocerlos y con esto que den los pasos más acertados para trazar su trayectoria personal y profesional. Hoy estamos aquí desde el Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial, con el CADE, tenemos también información de la Escuela de la Laguna, de nuestra lanzadera de empleo, así como del Servicio de Andalucía Orienta, que son algunas de las fórmulas que desde la Junta de Andalucía ponemos en marcha, pero luego tenemos otros programas más fuertes de apoyo a los jóvenes. En el caso de la ciudad en la que estamos, los planes de empleo han supuesto en total 4 millones de euros aquí, en esta ciudad, para que se puedan hacer en cada una de las ediciones contratos a más de 300 jóvenes que tenían formación pero que todavía no tenían esa experiencia. Y de esta forma, además de también dar un servicio a la ciudad, porque ellos han estado trabajando desde su titulación en el Ayuntamiento para programas, vos lo sabéis aquí en Cástulo como arqueólogos, que tan buenos resultados no ha dado, pero también ellos han roto ese vacío en el currículum de no haber trabajado nunca y además también han adquirido las competencias, que es algo de lo que estamos trabajando mucho, las competencias que son necesarias para luego desenvolverse en un puesto de trabajo. Por tanto, de nuevo felicito a la ciudad de Linares, al Ayuntamiento, esa colaboración que consiguen siempre aunar y que gracias a eso se pueden hacer proyectos como este. Gracias. Gracias.